Desde la versión 8 contamos con una herramienta que se llama Chaos Cosmos. Básicamente lo voy a resumir. Bueno, Chaos Cosmos es una especie de librería de recursos gratuita de Chaos que tiene de todo un poco. De todo un poco lo que necesitamos fundamentalmente para nuestras composiciones y para nuestros proyectos. Entonces, vamos a decirlo así, funciona como si fuese un Megascans, por ejemplo, que directamente puedes llevar un modelo o puedes llevar, por ejemplo, un material. Y además de eso también tenemos HDRAIS que podemos importar. Como os digo, está disponible desde la versión 8 y el acceso se produce desde la barra de herramientas. Encontraréis un icono como este que tenéis aquí y si le dais os abre una página aparte en la cual ya tenemos ahí Chaos Cosmos. Como os digo, hay tres tipos de recursos. modelos 3D, materiales y HDRAIS. Modelos 3D que llevan materiales básicos y están mapeados. Se importan como proxy y si los queremos manipular la geometría hay que convertirlos. En el caso de los materiales, por defecto están mapeados para un tipo de mapeo en centímetros, pero podemos elegir que esos materiales también nos los lleve al 3D y demás con otro tipo de mapeados como pueden ser triplanar o real world scale. Por último están los HDRAIS que están repartidos en tres categorías, Day, Evening y Studio y están resoluciones de hasta 8Ks y se importan directamente desde la plataforma. En el momento que yo los paso a la plataforma ya empiezan a iluminar mi escena. Que sepáis que esta librería va a crecer día a día y a partir de ahora va a crecer muchísimo, muchísimo más. Bueno, ya veréis como dentro de poco tendremos noticias que van introduciendo más cosas, van introduciendo más cosas. De hecho, ahora mismo voy a introducir una novedad que se llama presets, que precisamente ya son, vamos a decirlo así, configuraciones que están preparadas, por ejemplo, para utilizar con Chaos Scatter. Esta es la última novedad que tenemos. Ya os he explicado un poquito cómo es, pero ahora vamos a verlo dentro del programa e iremos repasando algunas de las cosas que hemos explicado. Como os he dicho, para activar Chaos Cosmos simplemente le vamos a dar aquí y os abrirá esta pestaña. Algunos es posible, a mí me hace, pero como ya lo he abierto, que os salte el antivirus. Vale, es posible que os salte el antivirus y entonces le tenéis que decir, sí, sí, permíteme que el sitio es seguro. Os lo digo porque a mí me ha pasado, yo tengo concretamente Kaspersky y a mí me salta el antivirus, pero ya os digo, no pasa nada porque es un sitio evidentemente seguro. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, cosas que tenemos aquí. Lo primero, vamos a ver, aquí está mi perfil, ¿vale? Os tenéis que registrar, lógicamente, ¿de acuerdo? Y luego dentro de settings, la verdad es que, bueno, aquí hay una serie de cosas que pueden estar bien. Bien, por ejemplo, yo creo que esta es la más importante, que también la podéis cambiar aquí. Y es que yo personalmente lo que hago es que yo le estoy diciendo normalmente el tipo de ruta que yo quiero. Por ejemplo, más que el tipo de ruta, ¿dónde quiero mi ruta? ¿Qué es lo que hago yo? Yo lo dejo dentro de mi Z, que concretamente es mi NAS. Entonces, al final, pues, lógicamente, pues lo dejo ahí. ¿Por qué hago esto? Porque así, si descargo algún asset aquí, cualquiera de mis ordenadores ya lo tiene disponible. Con lo cual, tenéis que poner una ruta de red, es decir, una ruta que sea común para todos los ordenadores. Yo, en mi caso, tengo así puesto y, lógicamente, es que si no, si lo descargáis en el Z, luego desde otro ordenador, perdón, si lo descargáis en el C, desde otro ordenador no tendréis acceso. Si lo descargáis en una, por ejemplo, un directorio común como Z, entonces sí que tenéis acceso perfectamente. Hay alguna otra pestaña, por ejemplo, si queréis pedir algún tipo de modelo, pues lo podéis poner aquí, por ejemplo. Pues mira, quiero este tipo de modelo y ellos, al final, os lo pueden, espero, que conseguir. ¿Vale? Aquí tenéis para hacer feedback, ayuda, para contactar con el soporte, los términos de uso, la política de privacidad. Bueno, esto ya son cosas preferentes a los cookies y, básicamente, bueno, y aquí si queremos verlo en claro o si lo queremos ver en oscuro. Yo lo voy a dejar en oscuro porque el Max está en oscuro y así lo dejo aquí. A continuación, aquí tenemos la otra, por decir de una manera, de las opciones que hay ya. Estos serían los settings, que ya son propiamente las que estamos hablando ya de, vamos a decirlo así, de donde vamos a buscar los modelos, ¿no? Los modelos o los materiales o los H de raíz. Vale, uno, online, que es todos los que existen, downloaded, los que yo tengo descargados y likes, los que a mí me gustan. Es muy sencillo, ¿verdad? Vale, si nosotros vamos a Home, aquí aparecerán todos y para empezar ya aparecerá, pues, todo esto. Aparecerá, básicamente, todo lo que hay, tanto modelos, materiales, como H de raíz. Vale, luego a la hora de movernos, por ejemplo, dentro de los modelos 3D, pues, lógicamente, podemos ir moviéndonos entre las diferentes opciones. Bueno, esto es bastante sencillo. Y luego tenemos una serie de filtros, como, por ejemplo, es que, mira, yo quiero sillas para oficina que sean de color verde. Bueno, ya veis que hay unos cuantos filtros aquí que pueden ser, bueno, pues sí, la verdad que están, si las quiero negras, pues, me aparecerán, ¿no? Otras, las sillas negras y verdes, lógicamente. Yo lo que puedo hacer es ir quitando, por ejemplo, los filtros, ir añadiendo filtros. Bueno, en principio, esto es bastante sencillo, no tiene tampoco mucha historia. Vale, tenéis aquí un montón de categorías, accesorios, ya los podéis ver aquí, pues, lo mismo, esto, no, quiero accesorios verdes. Vale, pues, accesorios que lleven verde, entonces, ya está, pues, te mueves por donde quieres. Vale, esto, sencillo. Luego estaría lo mismo para los materiales, repartido también por materiales, y lo mismo para los H de raíz. También podemos hacer una búsqueda, vamos a decirlo así, como temática. Es decir, oye, ¿qué hay para baño? Por ejemplo, pues, hay todo esto para baño. O, ¿qué hay, por ejemplo, para un restaurante? Pues, todo esto tenéis para un restaurante. Bueno, pero la verdad es que está bien. Bueno, podéis buscar. Yo os digo que, pues, ¿qué? Para el campo. Pues, mira, para el campo tenemos todo esto. Y, por último, esta a mí también me parece importante, que es Creators. Bueno, pues, a fin de cuentas, vosotros lo que podéis hacer es aquí, podéis seleccionar, por ejemplo, las compañías. Yo, personalmente, a mí me gusta mucho, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Design Connected, y entonces me fío mucho de los modelos de Design Connected, porque yo sé que son unos modelos que son impecables. Y quizá de otros modelos no me fíe tanto, ¿vale? Y estos ya sé que son impecables en cuanto a muchísimas cosas. Si bien, ya os digo que los materiales son relativamente básicos, pero se pueden tocar perfectamente. Vale, aquí, por ejemplo, bueno, esto ya lo hemos definido, y en principio, nosotros simplemente, si queremos un modelo, lo que tenemos que hacer es descargarlo. Entonces, por ejemplo, yo en este caso, voy a ir con un material, por ejemplo, voy a uno de los que ya tengo descargados, por ejemplo, me da igual cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, una silla que puede ser, esta silla, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo. Vale, ya la tengo descargada. Yo previamente, si yo, por ejemplo, la quiero eliminar de mi lista, delete, ahora ya me la habrá quitado. Ya está quitada esta silla, ¿vale? Porque no quiero que me ocupe sitio dentro del disco duro. Vamos a ir al models, vamos a poner, por ejemplo, vamos a ver, furniture, chairs, vamos a buscar si la encuentro otra vez, de color marrón. A ver si la encuentro, no, de color negro, vamos a ver si hay más suerte por aquí. Creo que es que son, me imagino que es de oficina. Bueno, voy a buscarla, voy a buscarla, por ejemplo, por, ah, claro, es que está en Downloads, perdón. Estaba en todos los, aquí, en todos los que estaban descargados y lógicamente sale iluminado. Voy a ver si la encuentro por aquí, esa silla, silla de oficina, me imagino que es, office furniture. Vale, y voy a buscarla aquí, esta. Le digo otra vez con Load y ya la tengo otra vez disponible y simplemente lo que tengo que hacer es decirle, llévamela a mi trayectoria. Vale, sencillo, ¿verdad? Nos lo va a importar con materiales ya para correr. Yo puedo venir ahora aquí y decirle que, lo tengo abierto aquí en esta página, y decirle que quiero simplemente que me ponga, voy a ponerlo, a ver, porque al final, como habéis visto, yo lo tengo puesto siempre los materiales en otra, ahí. Lo tengo puesto en otra pantalla, porque así trabajo una pantalla entera, que la tengo ahí justo a la izquierda, que es una pantalla de 27 pulgadas y trabajo con ella. Vale, esto es lo que nos trae. Una vez que lo importa, como podéis ver aquí, lo importa como un proxy. Yo puedo elegir cómo se visualiza ese proxy. Mirad el capítulo de proxies, esto no interfiere para el render y simplemente, bueno, pues lo podemos poner así. Por ejemplo, point call, pues puede estar muy bien. Bueno, pues en este caso, perfecto, no tengo ningún problema. Yo en mi caso lo voy a poner como full mesh. Una vez que lo importas, tiene también aquí varias opciones, que por ejemplo, puedes quitar cosas. Por ejemplo, tal y como está construido el proxy, pues puedes quitar cosas y puedes poner cosas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto es una opción. ¿Más opciones que yo tengo? Bueno, el problema cuál es? Es que yo, por ejemplo, yo a esta silla es un proxy. Yo, por ejemplo, no puedo hacerle un F2.2 porque no puedo. Es decir, por ejemplo, imaginaos, yo la quiero ampliar y es un proxy. No le puedo hacer un F2.2, no funciona. ¿De acuerdo? Entonces esto no funciona. ¿Vale? Si yo quiero convertirlo, hacerle alguna cosa de modificación de la geometría, o si quiero, por ejemplo, modificar el mapeo, lógicamente lo que tendré que hacer es duplicate tu mes. Duplicate tu mes simplemente se puede hacer desde aquí o también tenemos la opción de convertir tu evitable mes. Y ya está. En principio ahora ya deja de ser un proxy y ahora es un mes. Y yo ahora ya sí que podía, por ejemplo, pasarle, vamos a imaginar, por ejemplo, aquí un F2.2. La diferencia, por cierto, ¿ves? Aquí ya lo podía hacer, que no tiene mucho sentido, pero bueno. Voy a hacer varios un dos, a ver si consigo colocarme. Y si no, pues tampoco como estaba antes, como proxy. No sé si me dejará. A ver si ahora me deja. Creo que no sé si me va a dejar. Si no, lo importa otra vez. No, ahí ya estamos aquí en el proxy. Me ha dejado. La diferencia entre venir aquí y decirle convertir tu editable mes o duplicate tu mes es que aquí nos deja el proxy y nos deja también la copia. Y de otra manera simplemente lo conviertes y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo podéis utilizar cualquiera de los dos métodos y cualquiera de los dos métodos es válido. Vale. ¿Qué cosas que tenemos aquí? Por ejemplo, claro, no podemos hacer muchas cosas. Como os digo, con esto, muy poquitas cosas porque realmente es un proxy. Vamos a venir otra vez a ver si ponemos el proxy. Ahí. No podemos hacer muchas cosas, lógicamente, porque esto es un proxy. A ver, ¿qué tengo aquí? Ah, es que lo he duplicado. Voy a cargarme el proxy ahí. Entonces, estamos muy limitados a las cosas que nosotros realmente podemos hacer. Una de las cosas que yo creo que más os interesarán es lo siguiente. Vamos a imaginar que yo quiero modificar un material. Y, lógicamente, bueno, aquí ya veo que esta es la piel. Esto es bastante obvio, ¿no? La piel es el 5. Pero imaginaos que no fuese tan obvio. Yo, por ejemplo, quiero modificar este material porque, como os digo, lo veo terriblemente básico. Vale. Está claro que aquí esto es la piel. Está bien nombrado, pero a veces no está tan bien nombrado. Una manera de identificarlo esto, ¿vale? Saber exactamente qué ID lleva la piel, hay un pequeño truco que es que nosotros aquí, ya sabéis que si le ponemos algo, la X, cualquier objeto, vamos a utilizar un modificador que quizás no estábamos un poquito olvidados, que es EditMesh. Con EditPoly esto no funciona. Y, entonces, nosotros, una vez que le pasamos un EditMesh por encima a este CoronaProxy, tenemos la posibilidad de decir, ah, ¿cuál es este? Esto es buenísimo, ¿eh? ¿Cuál es este? Y, entonces, aquí lo que va a hacer es que nos va a indicar, por ejemplo, que este es el 5. Nos va a indicar que las patas, por ejemplo, son el 2. Es decir, tenemos un EditMesh justo por encima. ¿Vale? ¿Veis? Hasta lo podíamos hasta manipular. Yo, en este caso, ya una vez que veo que este es el 5, directamente, este mes lo que voy a hacer es que me lo voy a cargar. Como os digo, yo ya tengo definido el 5 y, por ejemplo, ese material que tenemos ahí, pues le voy a hacer alguna mejora. Bueno, voy a observar el material y lo primero voy a mirar, a ver, este material concretamente, bueno, me dice que es base color, vale, esto más o menos, lleva una textura. ¿Qué le faltaría aquí, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, podríamos hacer un material totalmente nuevo, por ejemplo, no tendríamos ningún problema. Por ejemplo, el hacerlo, vamos a imaginar que lo que quiero yo hacer es simplemente que lo quiero, por ejemplo, mejorar un poquito. ¿Pues qué le faltaría? Pues, por ejemplo, podríamos poner un Corona Bitmap en el Glossiness y yo, por ejemplo, pues, lógicamente utilizaría uno de los mapas dirty, network, mapas dirty, que tenéis por ahí unos cuantos para utilizar. Y, por ejemplo, pues, le diría que quiero, pues, este, por ejemplo. Ah, bueno, pues, mira, esto ya le hemos metido un mapa dirty, lógicamente no lo vamos a meter así, pues, que quedaría, pues, como un poco asqueroso. Entonces, lo vamos a poner, pues, un poquito más bajo. Pero, mira, ya le voy a añadir un poquito de suciedad a esta silla y esto ya tiene otro salero, ¿vale? Está bien. Bien. Como os digo, viene mapeado perfectamente. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora lo que podríamos hacer es directamente cargarnos este material. ¿De acuerdo? Cargarlo o desconectarlo de aquí, que en este caso, pues, sería exactamente lo mismo. Lo voy a desconectar, mejor dicho, voy a ponerlo en grande, porque a veces quizás si no, no veis la pantalla correctamente. Por ejemplo, lo voy a desconectar de ahí. Ahora ya no tiene material y yo, por ejemplo, como os digo, podría crear un material nuevo. Vamos a ver. Yo, normalmente, lo que hago siempre, inspecciono un poquito el mapeo. Veo a ver, más o menos, qué mapeo puede llevar. ¿Cómo hago esto? Creo un physical material y este physical material lo que hago es lo uno aquí. Opciones. Por ejemplo, pues, le puedo poner de base color primero mapa, corona y le voy a poner, por ejemplo, un checker, que es una cosa que, perdón, de general yo lo utilizo bastante. Vamos a ver dónde está el checker aquí. Y ya, más o menos, me puedo hacer a la idea de cómo está esto mapeado. Podéis ver aquí, por ejemplo. Vale, pues ya veis más o menos la textura, el tamaño que he estado ocupando. Vamos a poner, por ejemplo, 10x10 y ya me puedo hacer a la idea, más o menos, de cómo está esto mapeado. ¿Vale? Bueno, esto, más que nada, puede hacernos una idea. Claro, el mapeado, técnicamente, si lo quiero tocar, lo tengo que meter ahí tablet poli. Con lo cual, voy a hacer un material nuevo. Yo, por ejemplo, voy a hacer una silla de tela. Y lo que voy a hacer es, directamente, tenéis unas telas, además, que están muy bien para descargar el contenido descargable. Lo que voy a hacer es, voy a hacer un material nuevo. Entonces, me voy a ir aquí a telas, por ejemplo. Voy a ir a telas. Y lo que voy a hacer, voy a hacer, pues, vale, pues ahí. Vale, vamos a ver. Esto, lo tenéis ahora. Claro, a mí, la tela, ya veis que, claro, estaba pensada para el otro cuero. Y quizás, pues, la tela quede, pues, demasiado grande. No me convence. Bueno, aquí tendríamos varias opciones. Uno, nosotros lo podíamos convertir esto, pero yo no quiero. Ahí, tablet poli, y ya podíamos modificar este mapeo. Así que, lo que vamos a hacer es, directamente, jugar con esto. Tres. Con el tiling del propio material, ¿vale? Por ejemplo, así. ¿Vale? Vamos a acercarnos para que lo veáis. Ah, mira, esto sí que ya me puede gustar. Me parece que está mejor. A continuación, voy a seguir trabajando este material. Es una tela. Lógicamente, pues, va a quedar bastante mate. Vale, vamos a probar ahora con el base Glosines. Mapa, Corona, Corona Bitmap. Y le vamos a añadir... Estos son de Polygon, ¿eh? Concretamente. Le voy a poner... Me imagino que el base Glosines tiene que ser este de aquí. Lo mismo. Ahí. Y, por último, le vamos a poner un desplazamiento. Mapa, Corona, Corona Bitmap. Y le voy a poner un desplazamiento que me imagino que tiene que ser este. Vale. Atención, cuando pegáis un desplazamiento, override a uno, que queremos que nos lo haga correctamente. Entonces, en principio, ya lo tendríamos que desplazamiento y todo. Bueno, para que lo veáis aquí, ahora habría que ajustar el desplazamiento. Concretamente, veis, si lo queréis más grande, esto va a quedar exagerado. Obviamente, ¿no? Pero quiero que lo veáis. Esto yo no quiero. No lo que vamos a hacer es ponerle, pues, por ejemplo, 0.2. Una cosita así. A ver, es que aquí el desplazamiento no tendría mucho sentido. Pero bueno. Ahí ya tenéis, por ejemplo, ahí perfectamente esto. ¿Vale? Y ya veis que funciona. Pues, genial. No tenéis ningún problema. ¿Vale? Esto haríamos con todos los materiales. Los trabajaríamos un poquito más. Y bueno, pues la verdad es que luego sí que es verdad que los podéis guardar, pues, en la escena aparte para tenerlos, porque ya es un material que habéis trabajado vosotros. Así que, en principio, con esto no habría ningún problema. Ya veis aquí. Bueno, si le queremos meter, pues, algún otro tipo de suciedad o lo que sea, pues, pondríamos aquí otro canal por encima. Y le podríamos meter, por ejemplo, pues, imaginaos que yo quiero hacer... Vamos a hacer... Ya aquí estamos. Vamos a hacer, por ejemplo, un Composite. Lo dejamos como es un mapa. Y dentro de este... Vamos a crear aquí, por ejemplo. Voy a crearle un poquito de suciedad. Voy a poner aquí más. Y lo que voy a hacer es poner un CoronaBitMap. Un poquito de suciedad nada más, ¿eh? Y lo que le voy a decir es, por ejemplo, pues, Dirty. Es que creo que va a quedar bastante más real, ¿no? Y si lo dejamos así, por ejemplo, de los mapas Dirty, pues, le voy a añadir, por ejemplo, unas manchitas así. ¿Vale? Y esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es directamente aquí. Y esto, como ya tiene este aquí abajo, lo voy a poner directamente como Multiply para que nos mezcle los dos. ¿Vale? Por ejemplo, pues, ahí. Y de esta manera nos mezcla el que tenía aquí y el otro nuevo que hemos hecho. Así que, bueno, esto puede quedar bien. Ahí tenemos los dos que he estado utilizando. Uno y el otro que está justo por encima. Incluso nosotros aquí, si no queremos que este se marque tanto, lo que podríamos hacer es sencillamente decirle que, bueno, pues, que no tenga tanta importancia en la escena. Por ejemplo, ahí. Y esto ya estaría listo. Y aquí, por ejemplo, pues, tendríamos bueno, pues, la tela, más o menos, así. ¿Vale? Que queremos que se marque más esa suciedad, pues, tendríamos que venir aquí y marcarlo un poquito más. ¿Vale? Pero, bueno, ya veis que esto es simplemente pues como detalle para que lo veáis. ¿Vale? Es decir, que se pueden manipular todos, por decirlo de manera, se pueden manipular esos mapas y, además, es bastante aconsejable que lo hagáis. ¿De acuerdo? Vale. Por supuesto, es un proxy, pero una de las preguntas que me han hecho que es muy curiosa es que si este proxy, como es un proxy, ahí me hicieron una pregunta. Voy a probar aquí mismo. Me preguntaron a ver si se podía poner un decal. La pregunta no deja de ser curiosa, ¿no? Vamos a poner aquí let, front. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Ahí. Me preguntaron a ver si se podía poner un decal encima. Bueno, ¿cuál queréis que es la respuesta? Vamos a probar. Por ejemplo, lo voy a poner ahí. Voy a poner un decal y en este momento lo que voy a hacer es voy a crearme un decal yo a mano. Más o menos. Physical material. Vamos a hacer uno fácil. ¿Vale? Que sea, por ejemplo, aquí estaría... Vamos a asignarlo. Ya veis que funciona. Y simplemente ahora lo que tendríamos que hacer es decirle que dentro de las opciones de opacity, coronavitmap. Esto estoy haciendo un decal a mano, ¿eh? Y, por ejemplo, vamos a probar con alguno de estos. Venga, una silla radiactiva. Vamos a ver. Esta de aquí no nos funciona porque me imagino que lleva el canal al fin costado. Vale, perfecto. Ya está. Bueno, pues ya tenemos una silla radiactiva. Aquí. Pues genial. Esto es para la silla del biohazos. Ahí, por ejemplo. Vale, ahí mismo. Ya veis que lo hace perfectamente. Y además tendríamos la opción, por ejemplo, de decirle que lo queremos de color. Vamos a imaginar, por ejemplo, ahí, amarillo, verde nuclear. Ahí, ostras. Esta sí que es buena. Muy bien. Vale, en principio, esta es la tontería de todos los capítulos. Ya la tenemos ahí. Y, con esto más o menos, yo creo que los modelos están bastante explicados. Vamos a por el siguiente apartado. Por ser original, ¿qué he hecho? Para hacer la próxima prueba, pues simplemente lo que he hecho es poner una tetera. Vale. Ya tenemos ahí otra de Chaus Cosmos y lo siguiente que vamos a hacer es poner materiales. Bueno, una tetera, lógicamente, está mapeada porque nosotros cuando la creamos la podemos mapear perfectamente. Así que nosotros, si, por ejemplo, queremos poner cualquier material de este, por ejemplo, este, simplemente lo tenemos que asignar a la tetera y listo. ¿Vale? No hay ningún problema. ¿Vale? Ya está. No tiene mayor complicación. ¿De acuerdo? Estas, como las, por decir una manera, las mapea automáticamente, pues no pasa nada. Lo asignamos así y ya está. Hay un montón de materiales. La verdad es que hay materiales, además, algunos muy curiosos porque hay materiales incluso que llevan desplazamiento y hay materiales que están muy bien. La verdad es que hay algunos que merecen la pena y que quedan cosas bastante chulas y bastante apañaditas. Aquí siempre nos va a indicar el mapeo que va a llevar. Es decir, en el caso, por ejemplo, que esto fuese para una superficie, siempre nos va a decir, nos va a dar la información de la textura que tiene, pues, 4K. En principio, es una información que tenemos siempre. Bueno, la verdad es que aquí ya veis que está puesto como, pues, lo mismo. Si queremos tiles, yo concretamente, además, ayer utilicé este para una cosa que hice y la verdad es que están bien. La verdad es que se pueden utilizar y están bastante, bastante bien. En principio, si queréis ver un poquito cómo está construido ese material, vamos a quitar aquí estos que son los que hemos utilizado antes, vamos a probar, por ejemplo, este aquí y bueno, pues ahí tenéis. Son relativamente básicos, es decir, un diffuse, un base glossines y un base a bando. Simplemente, no tiene mayor historia. Normalmente, casi todos son así. Es decir, voy a poner, por ejemplo, aquí otro. Vamos a poner a uno, por ejemplo, sí que os podéis imaginar que llevará seguramente, vamos a probar alguno. Imaginamos, por ejemplo, vamos a poner varios de aquí, no, estos no. Voy a probar concretamente con Bricks, Bricks, por ejemplo, estos. Vale, vamos allá y lo pasamos al objeto. Voy a comprobar, a ver, este cómo está construido y lo mismo. Es decir, base bump, no hay que ver ninguno displacement, son todos con materiales, yo por lo menos no los he encontrado. Vale, aquí hay un pequeño conflicto, el otro día estuve precisamente hablando con Corona, con el departamento de Corona, aquí hay un pequeño conflicto porque resulta que esta librería de materiales que tenemos aquí dentro de Corona, al final está chocando un poquito con la que tenemos ahora. Se van a unificar las dos, esto para que lo sepáis, dentro de Chaos Cosmos. Todos estos materiales que tenéis aquí se van a unificar dentro de Chaos Cosmos y además le van a cambiar el tipo de mapeo que llevan. Y ya sabéis que esto está en Real World Scale y lo que van a hacer es que lo van a quitar y lo van a meter todo dentro de Chaos Cosmos y van a quitar, por decir la manera, ese Real World Scale. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos más opciones para importar. Imaginaos, por ejemplo, que nosotros cuando vamos a importar un material, vamos a ir a Chaos Cosmos, por ejemplo, de los que están, vamos a decir, de los que están descargados, ¿veis? Voy aquí, a ver, ¿qué materiales tengo descargados? Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos, por ejemplo, esta madera. Esto está mapeado, ¿vale? Pero imaginaos que yo le quito el mapeo. Imaginaos, le quito el mapeo, que no está mapeado. Si esto no está mapeado, si yo sé que mi objeto no está mapeado porque es una geometría compleja o por lo que sea, una de las cosas que puedo hacer es, en las opciones de importar, decirle que me use un... Bueno, si yo lo doy así, pues aquí no se ve nada. ¿Veis? No se ve nada. ¿Por qué? Porque no está mapeado. ¿Qué opción tengo? Si no me quiero molestar en mapearlo, lo puedo utilizar, por ejemplo, como triplanar. Y esto, pues ya veis que da el pego. ¿Vale? Voy a poner, por ejemplo, otra. Aquí, por ejemplo, cada vez que lo ponéis, ¿veis que ha puesto un puntito ahí arriba? Eso significa que me los va a importar todos porque yo lo he elegido así como triplanar. ¿De acuerdo? Entonces, el triplanar tiene sus limitaciones porque el triplanar al final tiene sus buenas limitaciones. ¿No? Pero bueno, por ejemplo, para cosas que se viesen desde lejos, pues tampoco tendríamos mucho problema. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ahora ponemos aquí el material, vamos a ponerlo aquí, me lo habrá importado con triplanar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Veis aquí? ¿Qué tendría que hacer yo? Decirle, mira, es que este lo quiero a 50. Este, esto es un poco rollo, ya hemos hablado del triplanar alguna vez. Este lo quiero a 50. Y este de aquí lo quiero también a 50. Y tendríamos que ver otros. Y bueno, para cosas que no tengamos cerca, pues puede dar el pego porque el triplanar realmente, para cosas que estén lejos, da el pego perfectamente. Si esto, nosotros ahora, en el máster, estamos hablando de Rhythm U, que es una herramienta que es buenísima para mapear. Y una de las cosas precisamente que estamos hablando es que, claro, cosas que se ven de lejos con el triplanar las podemos solventar perfectamente y quedan genial. ¿Vale? Ya veis aquí. Bueno, pues, esto perfectamente nos podría valer. Un pequeño inciso. A veces hay materiales, perdón, objetos, que llevan Real World Scale. Yo concretamente conozco estos modelos porque son de Minotti y están mapeados así. El mapeo es uno a uno. De hecho, si yo pongo aquí base color mapa y le pongo, por ejemplo, un checker y solo así, ¿no? Veréis que el mapeo es increíblemente pequeño. Es que son OVJs que están así. Ya sabéis que yo trabajo para Minotti y ya sé cómo están. Los conozco perfectamente, ¿no? Cuando os encontréis cosas que hay más compañías y aparte de Minotti que con estas, claro, antes, por ejemplo, ¿yo qué hacía? Bueno, pues, para mí no era mucho problema hacer materiales con esa premisa o incluso, pues, estaba súper guay porque en el caso de la librería de materiales de Corona, pues, como tenía, ¿veis? Por ejemplo, voy a poner aquí, voy a poner esta tela que yo creo que es más. ¿Veis? Como, bueno, pues, como ya estaban en Real World Scale, pues, genial, porque, bueno, pues, estos mapas, como ya estaban en Real World Scale, voy a ver algunos que tenga como más textura, mira, aquí lo podéis ver perfectamente. Entonces, ah, mira, esto estaba genial, bueno, pues, quedaba fantástico. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, Chavos Cosmos, yo le tengo que decir que voy a trabajar en Real World Scale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Voy a ir a Online y lo que voy a poner, por ejemplo, es Leather, por ejemplo, sí, vamos a poner, o Fabric, por ejemplo, para que se vea, y entonces yo, por ejemplo, hago uno que se vea más la textura. Si yo, por ejemplo, le quiero poner este material, Download, veis, opciones de importación, no como Triple Nath, sino como Real World Scale, porque si yo no hago esto y lo paso, no se va a ver correctamente. Lo que tengo que hacer es decir, no, mira, pero importamelo como qué, como Real World Scale. De tal manera que ahora sí que esto se ve correctamente. Habría que volverlo a trabajar, evidentemente, porque ya veis que la textura es muy básica, ¿vale? Pero bueno, ahí ya lo tenemos. Bueno, y usted estaría bastante bien. Lo mismo pasaría, imaginaos, por ejemplo, esto que puede ser, por ejemplo, pues vamos a imaginar que esto es madera. Vale, pues voy a cerrar aquí y nosotros, cada vez que le activas el Real World Scale A1 ya te lo deja, por decir de una manera, ya puesto, ¿eh? Vale, imaginaos, por ejemplo, que esto que es madera, veis, ya te lo deja puesto hasta que no lo quites para todos los modelos que tú descargases. Y este, por ejemplo, pues mira, voy a poner este tipo de madera, Download, voy a seleccionar esto y simplemente lo voy a importar y ya veis que, bueno, pues queda ahí genial. Como ya va con el mapeo puesto, ¿veis ahí? Bueno, bueno, pues que está fantástico, ¿vale? Y esto ya, pues esto no tendría mayor importancia porque como es de metal, realmente, pues este sería el último paso que nosotros vamos a hacer y vamos a ver si viene algún metal. Esto es para que veáis lo fácil que es. Lo mismo. Metal pone aquí Scratched, ¿vale? Pues en principio lo vamos a ver aquí y lo mismo, vamos a seguir con Groundwork Scale. En principio, chispum, ya lo tendríamos todo. De acuerdo, ya veis que no tiene tampoco, la verdad que la silla, pues eso, la queda un poco para allá, pero bueno, y el mapeo concretamente en este caso tampoco está para tirar cohetes porque, por ejemplo, en este caso, no sé si estoy viendo por aquí algún fallo, pero sí, quizás esto habría que trabajar un poquito más. Bueno, ya sabéis, alguna vez me preguntáis a una tutoría cómo trabajamos a veces los de Minotti, ¿no? Pero yo en este caso a veces nosotros incluso, aunque esto esté mapeado así, nosotros tenemos una opción que es el VX Form y nosotros lo que podemos hacer es directamente, por ejemplo, si queremos el mapa en otra dirección, la madera en otra dirección, por ejemplo, la podemos rotar. Y posiblemente igual, que sería más lógico, ¿no? La madera rotada. Y ahora ya, pues ya veis que lo hemos corregido perfectamente. Pero bueno, esto es otra historia, ¿vale? Vamos ya con el último apartado que nos queda, que ya tenemos ya los materiales, los modelos y vamos a por los HD Reis. Esta escena, me imagino que os suena del curso y esto sí que ya me parece la leche. Es decir, nosotros podemos ir aquí y podemos decirle que queremos HD Reis. ¿Vale? Tenemos tanto de estudio, que se puede utilizar, Evening, que serían para la tarde y de día. Y esto es tan sencillo como que nosotros podemos venir aquí y decirle listo, iluminado. Lógicamente, cuando hagamos esto, tendremos que venir y tocar el tonemapping adecuado para ese mapa. Lógicamente, vamos a venir aquí, editonemapping y le vamos a decir, por ejemplo, que nos ponga una enlace soté, vamos a comprimir el rango dinámico y luego a partir de aquí, por ejemplo, le vamos a decir, esto no me voy a esforzar mucho porque no es lo importante. Yo al principio me confundí un poquito esto porque cuando lo vi aquí, si tú vas aquí, Rendering Environment, yo no lo encontraba aquí, que es donde yo lo suelo poner habitualmente. Lo que ocurre es que está aquí. ¿Vale? Es lo mismo, use Single Map. Y la parte buena de que está ahí es que yo, por ejemplo, lo puedo venir aquí, instanciarlo y ahora a continuación ¿qué podría hacer? Bueno, pues lo podría rotar. ¿Por qué? Porque el punto de vista que quiero no es ese. ¿Vale? O sea, el punto de vista quiero decir de la iluminación, no es ese. Quiero pues que me ilumine, por ejemplo, que me entre un poquito más, por ejemplo, la luz. No sé, pues por ejemplo, pues algo, voy a poner, por ejemplo, pues algo así, quiero que me entre más la luz. ¿Vale? Y de atardecer. Lógicamente aquí, también lo que tenemos que hacer ahora es que realmente vamos a poner un atardecer de verdad. Es decir, por ejemplo, pues lo vamos a poner, bueno, pues una cosita así. Por ejemplo, ah, pues esto queda genial. ¿Vale? Que no me gusta el atardecer y quiero una imagen de día, pero no pasa nada porque tenemos más. Entonces, por ejemplo, podemos, pues un día nublado, pues ala, rasca, y ponemos un día nublado. Y esto, pues lo mismo, la misma jugada, por ejemplo, vamos a venir aquí, este es el que teníamos antes, con lo cual escena, y le vamos a decir que nos traiga este de aquí, estance. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, en principio ahora lo que podemos hacer es girarlo también. Voy a hacer que entre la luz, vamos a poner, vamos a girarlo negativamente para que entre la luz bien. Y aquí se podían aplicar todos los trucos que nosotros utilizamos. Ya os acordáis, ¿no? De que si, no, quiero que esto, por ejemplo, pues este más, no se marque tanto, lo que sea, pues todos los trucos que conocéis, que os he enseñado, podéis utilizar todos perfectamente. ¿Vale? Yo creo que es sencillo, en este caso, yo por ejemplo, iluminaría un poquito menos para que no se me queme tanto, y a continuación, por ejemplo, le metería unas curvas, ¿vale? Aquí, y concretamente, ya por terminar y hacer una cosa bonita ya con el capítulo, le voy a decir que me cierre esto, stop, y le vamos a poner aquí el start interactive. Y con esto ya terminaríamos. Bueno, espero que os haya gustado el capítulo. Os digo una cosa, estos recursos, van a crecer día a día, es decir, yo ahora que tengo buena línea directa con Corona, me han dicho que van a aumentar, con Corona y con Chaos, van a aumentar muchísimo estos recursos, es decir, una cosa que le van a poner bastante énfasis porque saben que a la gente les gusta y que la gente los puede utilizar bastante. Así que, en principio, atentos, porque dentro de poco tiempo tendremos muchos más recursos.